In the middle of the world Profeo Uh, uh, Polari What's up, what's up, what's up Anoche tuve un sueño Y me levanté pensando en ti Son tantas cosas que yo No sé si te lo pueda decir In the middle of the world Te extraño mucho In the middle of the world Y no me canso de decirte Que tú me tienes mal acostumbrado 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 Madera, yeah Pellao, trelo, pellao Famoso, trelo, famoso Yo soy feo entre los feos Y gracioso entre los graciosos Animales de los animales Yo soy yo Criminales de los criminales Mal acostumbrado Y para una de cara como tú Hacemos un descarado Me tienes mal acostumbrado Es que tú tienes que entenderme Oye, oye, oye Oye, estoy pellao Mal acostumbrado Este año en Quinture 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 Oye, estoy pellao por los países Y estoy pellao por todos lados Y para una de cara como tú haces con tu descarado. No te dejas una voz, yo te voy a seguir queriendo y son si lo es. Entonces se llamó Huerto un enfermo. Hace días que no como ni huevo. Te lo tengo que decir. Recuerda ese momento que me decía que esta mala costumbre es un dolor y también un sufrimiento. Música, mucha química, la fanática loca. Calorías, nena, ¿quién lo diría? Símica, mi debilidad. Con tu física y tu geometría, geometría. Dante, Dante, su amarte, amarte. Con tan solo el hecho de pensarte amarte en un instante. Aparte, broma, los United. Motherfuck in the block party. Descanta a los dueños. Un sueño. Y me levanté pensando en ti. Y tengo tantas cosas que yo no sé si te lo pueda decir. Tú eres mi love. Yo te extraño mucho, mi sencillo. Y no me acaso de decirte que tú me tienes un go. La vida me enseñó y aprendí que el golpe no enseña. Pero como estoy mal acostumbrado. Desde que te fuiste como extraño tu ausencia. Mano pa' arriba, yo y no soy la mamá. Que ahora sí vamos a comer lo de nosotros. Pa' que te rices, pa' que te rices. Yo te lo puedo poner, nosotros por los países. Mal acostumbrado. Es que tú tienes que entenderme. Porque esto es peado. Mal acostumbrado. Este año vendí, este año vendí acelerado. Mal acostumbrado. Oye, mal acostumbrado. Mal acostumbrado. Mal acostumbrado. Mal acostumbrado. Mal acostumbrado. Y para una décara como tú, hasta por tu décara. Oye, me hice despense. Jaycee, la de la jefe. Jaycee, oye, pero esta vez ando con el sandunguero. Dale sandunga, vamos, vamos. Ando con el sandunguero. Jaycee, me hice despense. Rapero de los primeros. Ja, 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 ja.